A mi proceso que me necesitaron en el hospital, es que lo agradezco. Y esta mañana, luego de una ardua batalla contra una extraña enfermedad, lamentablemente se reportó la muerte de Javier Acosta. Este joven bogotano que quedó hace 9 años en silla de ruedas tras un accidente y contrajo una bacteria supuestamente en una piscina que le provocaría una grave infección que llegó hasta sus huesos en su enfermedad que no lograrían controlar y terminó desarrollando un cáncer de sangre. Tras casi 10 años luchando contra esta enfermedad y luego de múltiples tratamientos, Javier Acosta finalmente pudo cumplir su deseo de recibir la eutanasia. Así reaccionaron algunos futbolistas a esta lamentable noticia. Radamel Falcao decía lo siguiente, Con gran tristeza me despido de Javier Acosta, un hombre cuya fortaleza y valentía frente a la adversidad nos dejó una profunda enseñanza. Su lucha constante nos inspira a todos a valorar cada momento y a enfrentar con coraje los desafíos de la vida. Mis pensamientos están con su familia y seres queridos en este doloroso momento. Que Dios les brinde la paz y fortaleza para sobrellevar esta pérdida tan significativa. Envío un abrazo fraternal a todos los que lo acompañaron a su camino. Dios los bendiga. Hay que mencionar que Radamel Falcao se había comunicado con él por videollamada días antes de esta fatal decisión, es decir, conocía la historia de cerca. Hola Javier Acosta, ¿cómo estás? Mi llave. Salgo a tu amigo Alberto Gamero. Hoy quiero mandarte un saludo muy especial, oíste. Y a la vez, hombre, decirte... Ten mucha fuerza, mucha valentía. Dios sabe cuándo hace sus cosas, ¿yo? Hermano, lo que usted decida está bien, Y lo que usted decida, lo vamos a aceptar. Que mi Dios me lo diga. Un abrazo. La autonazia, Javi, estamos contigo, Javi, no la autonazia, Javi, no la autonazia, Javi, no la autonazia, Javi, no la autonazia. Javi, estamos contigo, Javi, no la autonazia, Javi, no la autonazia, Javi, no la autonazia, Javi, no la autonazia. Javi, estamos contigo, Javi, no la autonazia. Javi, estamos contigo, Javi, no la autonazia, Javi, no la autonazia. Javi, estamos contigo, Javi, no la autonazia. Gracias.